No Se te olvida Que te quieres a pesar De lo que dices Pues llevamos en el alma Cicatrices Imposibles De orgullar Por mi padre Te devuelvo Tu promesa de adorarme Ni siquiera Siento penas por dejarme Que ese pacto Lo escondió Y hoy resulta Que no soy de esta duda De tu vida Que han rodado Los amores Se te olvida Que hay un pacto Que hay un pacto Entre los dos Por mi padre Te devuelvo Tu promesa de adorarme Ni siquiera Ni siquiera Siento penas por dejarme Que ese pacto Lo escondió Y hoy resulta Que no soy de esta duda De tu vida Que al rogar Que al rogar Lo escondió No escondió ¡Gracias!